Bienvenidos a la agenda deportiva. La boxeadora Monserrat Alarcón se presentará este sábado en el parque San Rafael de Guadalajara en su última pelea del año. Monserrat, quien se corredó el pasado 29 de abril como campeona mosca de la organización mundial de boxeo, se presentará por mes primera desde esa fecha en pelea no titular contra Yesenia Martínez a 10 rounds para enfilarse a la primera defensa del cetro que ganó en Japón. La función será transmitida por Azteca 7, la casa del boxeo. El mítico autódromo Eduardo Rodríguez será accionado este domingo del banderazo final del campeonato nacional de velocidad. El serial, organizado por Racing Bike México e Itálica Racing, definirá el título de la Copa Vox 650 y la escudería Itálica Racing intentará terminar entre los tres primeros equipos de la Superbike 1000. Este fin de semana inicia en la Ciudad de México el Festival Paradeportivo 2017 con los campeonatos mundiales de para powerlifting y para natación. El Festival Paradeportivo 2017 estaba programado para realizarse a finales de septiembre pasado, pero el sismo del 19 de septiembre provocó que fuera pospuesto. La Extreme Cycling Series, competición de vela extrema, se efectuará este fin de semana por primera vez en Los Cabos, Baja California Sur, donde se decidirá el próximo campeón de la considerada Fórmula 1 de la vela. La competencia regresa a Latinoamérica por primera vez desde 2013, cuando el evento estuvo en Brasil. Este fin de semana quedarán definidos los finalistas del torneo Apertura 2017 de la Liga MX. El líder del torneo Rayados venció a Monarcas Morelia 1-0 en el Estadio Morelos, mientras que los felinos derrotaron por igual marcador a la América en el Estadio Azteca. La Arena Ciudad de México se viste de gala la próxima semana para recibir los duelos de temporada regular de la mejor liga de básquetbol del mundo, la NBA. Los Nets de Brooklyn fungirán en esta ocasión como locales y reciben el jueves 7 a Tinder de Oklahoma y el sábado 9 al Hit de Miami.